La cantidad son bastantes para un equipo como American, te lo reconozco. No hemos empatado, ganamos o perdemos. No hemos tenido ese equilibrio para de repente empatar dos o tres partidos que te permitan tener dos o tres puntos más. Yo creo que ahí estamos en deuda. Lo veníamos haciendo muy bien de visitante, te reitero, jugamos un buen primer tiempo. El segundo, ellos también mejoran y dos descuidos nos hacen dos goles y después, te reitero, no hemos tenido esa regularidad que pretendemos para llegar en mejor forma a la liguilla. Pero va lo mejor, porque muchas veces los problemas te ayudan a que te fortalezcas por adentro, te unen, o sales y haces un gran compromiso. Yo esperaba el mejor Monterrey, no dudaba de la calidad que tiene este equipo, que está también bien dirigido. Pero nosotros, te reitero, después del segundo mal, no estuvimos bien. Jugamos mucho a la pelota larga cuando tengo grandes jugadores que normalmente les gusta jugar. Al final fue el segundo tiempo el que no me deja contento. Creo que, te reitero, hemos hecho un buen primer tiempo. Habíamos, por ahí como mencionan, ese tridente que es muy peligroso, lo habíamos controlado bien. Después nosotros estábamos con buena posición de pelota, generábamos fútbol. Y después, bueno, lo de Darío, al final son decisiones que yo tomo. Hay veces que me arriesgo en poner a uno a otro. Y hoy trabajaremos estas dos semanas para cerrar bien en nuestra casa, que también por ahí estamos un poco en deuda.